Y seguimos hablando de los que a veces no reciben lo que necesitan. Las pruebas que muestran las irregularidades financieras en el Fondo de Desastres Naturales, el Fonden, están puestas sobre la mesa, pero algunos quisieron taparlas usando la violencia. Pagaron 70 millones de pesos. Este hombre fue el primero en denunciar las irregularidades en la distribución de los recursos del Fondo de Desastres Naturales, el Fonden, pero abrir la boca casi le cuesta la vida. Al 5 para las 7 de la mañana salía de este edificio para llevar a mi hija a la universidad. Dos sujetos me dan cuatro balazos. Uno es aquí, entra por la comisura de la boca, me destruye el maxilar. Arturo Fernández López se desempeñaba como subdirector de recursos financieros de la Coordinación de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. Y desde ahí comenzó a investigar. Por cumplir con una obligación, porque la Ley Federal de Responsabilidades me obligaba a mí a presentar la denuncia. A través del Instituto Federal de Acceso a la Información, Arturo ha obtenido documentos que comprueban desvíos por varios millones de pesos. Sobre el informe anual del año 2004, el libro blanco del 2004, carece de información de gastos realizados por la Secretaría de Gobernación por más de 149 millones de pesos. De acuerdo con documentos en Poder de Fuerza Informativa Azteca, en 2003 también hubo irregularidades. Y de todo esto, estaba enterada la encargada de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, María del Carmen Segura Rangel. Y hoy, nadie quiere informar el Estado que guarda las investigaciones contra la funcionaria. Antes de que termine el ciclo de trabajo de este año, terminamos con ese asunto. Lo que parece inexplicable, es por qué tener que esperar hasta diciembre. Incluso ya la Presidencia tuvo que salir a decir que nadie la está protegiendo. Nadie protege a Carmen Segura Rangel, el gobierno de la República no protege a nadie. En este caso en particular, sobre unos funcionarios del Fonden, está la investigación en curso. Nadie está protegiendo a la señora Segura Rangel, porque nadie le ha imputado hasta este momento, a ella en lo personal. Sin embargo, las irregularidades, los sobreprecios, las adjudicaciones directas, ahí están. Datan del 2003. Y nadie ha hecho nada. Si eso no es proteger, ¿cómo le llamaría a usted? Marco Campillo, Fuerza Informativa Azteca. Y otro tema que es importante y que debe empezar a preocupar a las autoridades.